Tu llegaste en el momento justo a mi vida Para salvarme de este dolor que ahogaba en llanto a mi alma herida Y poco a poco consolabas mis sentimientos Ahuyentando mis tormentos, haciéndome olvidar mi sufrimiento Y me pregunto si es normal lo que siento por ti Creo que es confusión pero te juro que en otro mundo me hace sentir La verdad es que en tus ojos me pierdo de repente En tus cabellos me enredo suavemente y quiero saber sinceramente Dime tú que me paso contigo, llegaste para darme ese abrigo Y tu mirada me cautivó, me ilusionó y ahora que las ganas Y va de nuestros corazones, te contagió el miedo de temores Pero pregúntale al tiempo si te haré feliz y de seguro te diré que sí Llegaste cuando más te necesitaba Como caída desde el cielo convirtiéndote en mi anhelo Y poco a poco en mi vida te convertías Mis lágrimas desaparecían, no sé ni cómo lo hacías Y me pregunto si es normal lo que siento por ti Creo que es confusión pero te juro que en otro mundo me hace sentir La verdad es que en tus ojos me pierdo de repente Y en tus cabellos me enredo suavemente y quiero saber sinceramente Dime tú que me paso contigo, llegaste para darme ese abrigo Y tu mirada me cautivó, me ilusionó y ahora que las ganas Y va de nuestros corazones, te contagió el miedo de temores Pero pregúntale al tiempo si te haré feliz y de seguro te diré que sí Llegaste a mi vida, te convertiste en mi anhelo Como un ángel caída del cielo, consolando mis sentimientos Llegaste a mi vida, te convertiste en mi anhelo Sé que tienes miedo de sentir, enamorarte de mí Y esto es Son Cuatro Mambo, 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 mambo Sinceramente, dime tú que me paso contigo Llegaste para darme ese abrigo y tu mirada me cautivó Me ilusionó y ahora que las ganas Y va de nuestros corazones, te contagió el miedo de temores Pero pregúntale al tiempo si te haré feliz y de seguro te diré que sí Y no dudarás en venir junto a mí Que no olvides de sentir también Sí Gracias por ver el video